El niño y la barca. Había una vez un niño que vivía en un pequeño pueblo cerca de un río ancho y sereno. Un día, el niño encontró una vieja barca de madera abandonada en la orilla del río. Con gran entusiasmo, decidió reparar la barca para poder navegar en ella. Día tras día, el niño trabajó diligentemente en la barca, reparando las grietas, reemplazando las tablas podridas y pintándola de colores brillantes. Finalmente, la barca estaba lista para ser botada al río. El niño subió a bordo y comenzó a remar río abajo. Mientras navegaba, el niño se sintió feliz y libre, disfrutando del suave balanceo de la barca y del murmullo del agua. Pero pronto, el río empezó a ensancharse y las corrientes se volvieron más fuertes. El niño comenzó a preocuparse, ya que no sabía hacia dónde lo llevaba el río. A medida que pasaban las horas, el niño se dio cuenta de que el río lo estaba llevando hacia el mar abierto. Sintió miedo y desesperación, sin saber cómo regresar a la seguridad de su hogar. Mientras observaba el horizonte infinito, comprendió que la vida es como un viaje en una barca, llevada por corrientes más allá de nuestro control. Finalmente, el niño decidió dejar de luchar contra la corriente y aceptó su destino. Se recostó en la barca, mirando el cielo y las estrellas, y encontró paz en la aceptación de lo inevitable. Enseñanza La historia del niño y la barca enseña sobre la transitoriedad de la vida y la importancia de aceptar los cambios y el flujo natural de las cosas. Al igual que el niño en la barca, todos estamos en un viaje impulsado por fuerzas que a menudo están fuera de nuestro control. La parábola nos recuerda que en lugar de resistirnos al cambio y luchar contra las corrientes de la vida, debemos aprender a aceptar la impermanencia y encontrar paz en el momento presente. Esta historia nos invita a vivir el ahora con plenitud y a soltar el miedo al futuro, recordándonos que cada momento es precioso y único.